Padre nuestro que estés en el cielo, santificado sea tu nombre, ven que a nosotros tu reino hagas todo enterar aterrar como el cielo de los hombres subiendo cada día. Pero no se ofrece, es como que a nosotros nos damos más que a nosotros nos ofendemos, sabes que a la bendición llevemos al mal. ¡Amen! ¡Hey! ¿Qué peda amistades? Yo soy... ¡Qué onda! ¿Cómo están? Espero estén... Increíble, y si no estaban increíble. No se preocupen porque la Sailor ya subió un nuevo video y se la van a pasar... ¡Bomba! Amigas, amigos, amigues. Hoy tenemos una nueva entrega de esta amada serie, Historias Retumísima con Sailor Fag. Y miren, amigas, por el hecho de ser Spooky Month, o sea, es mes de Halloween, y también es mes de mi cumpleaños, cumple el 20 de octubre para que sepan. Si no me siguen en Instagram, vayan a seguirme en este instante, amigas, porque ahí se pierden, porque si no se pierden de varia cosa. Aparte de esto, son más fotos y más historias. Y así. Les había dicho en mis historias de Instagram que por ser el mes terrorífico, voy a estarles dando hartas historias de Ultratumísima para que tengan contenido Spooky para todo el mes. Les voy a estar dando una entrega semanal de historias de Ultratumísima durante todo este mes. Pues, se me pasó la de la semana pasada porque se me cruzaron dos videojuegos muy buenos, el Castlevania Symphony of the Night y el Bloodstained. Bueno, amigas, pues en general me envicié y me atrasé un poco en mis videos, así que esta semana va a haber dos Ultratumísimas y las otras semanas que faltan va a haber uno a la semana, aparte de los videos que se me ocurran. Y pues, amigas, como es mes de Halloween, pues tengo que estar disfrazada, ¿no? Para cada entrega, así que pues hoy ando de monja maquiavélica, se podría... ¡Ay, no es de los camotes! Que estén emocionados y vengan y acompáñenme en esta terrorífica aventura que va a ser escuchar historias de Ultratumísima con Sailor Fire. Lo que sí es que ni de pedo puedo leer con esos pupilentes, así que me voy a quitar uno para poder tener vista y poder leer. Y se me estaba pasando recordarles, pero recuerden que si ustedes o alguien que conozcan tiene una historia terrorífica que les gustaría compartir para esta serie, siempre están a tiempo de hacerlo al correo que aparece ahora en pantalla. Cosasdel Sailor, arroba gmail.com Cosasdel Sailor, sailor con E, arroba gmail.com Y, amigas, anímense que para este mes van a hacer mucha falta todas sus historias. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a empezar. Mi mamá estaba ahí. Esta historia es muy especial para mí. Pasó hace un año. Mi mamá falleció por COVID. Ella era una persona que se preocupaba mucho por mis hermanos y por mí. Fue la mejor mamá que la vida me pudo dar. Después de haber velado su cuerpo toda la noche, nos estábamos preparando para irnos al panteón. Pero hay una creencia que dice que no puedes dejar el cuerpo solo. Siempre debe quedarse alguien con él. Así que fui yo quien se quedó. Estaba como quedándome dormida, cuando de pronto, una de las velas empezó a moverse de forma diferente a las demás. Sentía como me llamaba y empecé a hablarle. Y notaba, como cuando mencionaba el nombre de mis hermanos, su flama se hacía más grande. Me gusta pensar que fue ella despidiéndose de mí. Aquí te dejo un pequeño video de lo que grabé ese día. Cuando le dije que siempre estaríamos juntas, incluso las luces parpadearon. Sé que suena loco y es raro, pero era muy temprano. No había viento. Todas las demás velas estaban de manera normal. Yo sentía que ella estaba ahí. Mi mamá. Te dije que siempre íbamos a estar juntos. ¿Sí? Siempre juntas, ¿verdad? Muchas gracias por compartir tu historia y ese video. Y pues sí, amiga, tal vez tú digas que tal vez suene muy loco y así, pero yo siento que eso es algo más común de lo que muchos piensan, que cuando recién fallece alguien, siente que tal vez no se pudo despedir bien de quienes quería. Y siento que hay muchas maneras en las que intentan pues dar como una última despedida o algo así. Y pues siento que en este caso sí fue lo que estuvo pasando. Vamos con la siguiente historia del tratumbísima de la noche de hoy. La siguiente anécdota no es personal. Le sucedió a mi novio y lleva meses insistiéndome en que te la envíe, ya que ambos disfrutamos mucho de tus videos del tratumbísima. Al final la adjunto video como prueba de lo que presenció. Veamos. Mi novio trabajaba en una pequeña empresa dedicada a pulir, encerar, entre otras cosas, los pisos. En una ocasión, fueron contratados por una conocida tienda departamental muy grande aquí en Mérida. Para poder trabajar ahí, debían entrar por la noche, una vez que la tienda estuviera cerrada al público, ya que la naturaleza del trabajo requiere que el espacio esté despejado y desocupado. De este modo, entraban a trabajar a las 10 de la noche. El gerente cerraba por completo el lugar y abría hasta las 6 de la mañana. Es decir, los trabajadores se quedaban en la tienda encerrados durante toda la noche hasta que el gerente regresara por la mañana a trabajar. Me imagino que por cuestiones de seguridad. Habiendo aclarado lo anterior, mi novio me cuenta que una de esas noches, al pasar por uno de los pasillos en el área de juguetería, escuchó una voz y se dio cuenta de que aquella voz venía de uno de los juguetes en los estantes. Era una muñeca de esas parlantes, y debido a que el sonido empezó apenas el cruzó frente a la muñeca, él infirió que se activaba por medio de un sensor, ya sabes, de aquellos que detectan la presencia de movimiento y se activan, como las cámaras de seguridad o las luces automáticas. Mi novio siguió en lo suyo pero se quedó con la duda, y apenas se topó con otra trabajadora, le comentó que aquella muñeca le sacó un susto, y la chica le comentó que ya había escuchado que otros trabajadores de la tienda se quejaron de lo mismo. Pero lo curioso es que la muñeca debía activarse el oprimir un botón, no tenía ningún tipo de sensor, no era automática. Escuchando esto y sin querer quedarse con la duda, mi novio fue a ver la muñeca de nuevo, y verificó que tenía aquel botón, y que era la única entre las demás, de la misma marca y mismo modelo, que se activaba cuando las personas pasaban frente a ella. Lo curioso del caso, es que según la chica, esto solo pasaba en las noches cuando la tienda se encontraba sola, o más bien, con muy pocas personas, como aquella noche, y lo peor, es que se encontraban encerrados con lo que sea que está haciendo funcionar a la muñeca. Algunos días después, fuimos a ver si la muñeca seguía en la tienda, pero no pudimos encontrarla. No sé si la cambiaron de lugar, si la escondieron, o tal vez, algún niño la eligió para llevársela a casa. No sé decirte si era un juguete fallado, si era algo paranormal, o incluso si es una broma de mi novio. Pero en caso de que fuera algo como una muñeca poseída, no quisiera ser aquel desafortunado que se la llevó a casa. Adjunto el video que tomó mi novio, pero quisiera que al verlo, se imaginan el ambiente de la situación, encerrados, bajo y llave, en una tienda enorme y vacía, en la madrugada. Gracias, becario, por leer y por elegir nuestra historia. Les mandamos mucha buena vibra y mucho amor. Te regreso la buena vibra y el amor. Un besote para ti y tu novio, que quiso que compartieras esta historia. Y pues sí, amiga, la verdad, si yo estuviera en esa misma situación, es que sí. Imagínense, presenciar eso en una tienda donde están solos, o no completamente solos, pero hay menos de 10 personas, en la madrugada, encerrados, y de repente escuchar nidos de una muñeca que no debería activarse automáticamente. Yo sí me sacaría bastante de pedo. Gracias por compartir esta historia, y vamos con la siguiente historia de tumbísima de la noche de hoy. Me gustaría compartir una de las experiencias que he tenido con la ouija, en este caso, la peor de todas. Me ha costado mucho ponerme a escribir todo esto, quizás pueda ayudar a alguien a pensárselo dos veces antes de hacerlo. Desde pequeña, me han interesado todas estas cosas, y ya había realizado un par de ouijas, pero ninguna con éxito. Supongo que no nos lo tomábamos muy en serio. Esta vez fue diferente. Me mudé de la ciudad al pueblo, y arrastré a mis dos nuevas amigas, para que hiciéramos una el último día de vacaciones de verano. Fuimos a un descampado cerca del bosque. Literalmente veíamos el río pasar a nuestras espaldas. Justo en esa zona, habían unas gradas medio destruidas. Comenzó a hacerse de noche, y ya teníamos todo preparado. Hicimos una ouija casera, ya que dicen que funciona mejor que la comprada, y lo mismo con el vaso, ya que canaliza mejor la energía. Estuvimos un cuarto de hora en el que no pasaba nada, pero entonces, mi amiga Kathy comenzó a burlarse. En cambio, mi otra amiga Jennifer estaba asustada, y no le hacía ni pizca de gracia. Como Kathy no se creía nada, preguntó que dijera algo que solamente nosotras pudiéramos saber. No sé ni cómo describir cómo me sentí en ese momento. El vaso iba lento, no como en las películas, pero deletreó la palabra Cuchita. Me quedé pálida. Ellas no sabían de qué iba la cosa, pero ese es el nombre con el que me llamaba mi padre de pequeña. Kathy se puso más seria, y preguntó al tablero que a quién se refería, y deletreó mi diminutivo, Ichi. Me llamo Itziar. Quité el dedo del vaso, eso no me gustaba nada. Mis amigas horrorizadas, me pidieron que lo volviera a poner en el sitio, porque el vaso empezó a temblar. Quise desentenderme, porque sentí una energía muy agresiva hacia mí, pero el vaso se movió furiosamente tan rápido que casi no podíamos leer lo que iba marcando. Dormid juntas, lobos, esta noche. Quería que nos fuéramos a dormir juntas esa noche, pero nos negamos. No íbamos a complacerle a saber qué nos podía hacer, y solamente teníamos ganas de irnos a casa para olvidarnos de todo. Comenzamos a escuchar aullidos que venían desde el bosque. Habíamos estado otras veces allí, y nunca habíamos escuchado nada. Además, no es una zona en la que hayan lobos. Cada vez, se escuchaban los gruñidos más cerca. El vaso ya no marcaba palabras, solamente iba de un extremo al otro muy rápido. Hasta giraba sobre sí mismo. Jennifer comenzó a llorar. Kathy, en cambio, muy valiente, le preguntó que qué pasaba si no nos íbamos a dormir juntas, y el vaso deletreó, el mal, y 42. Kathy se puso de pie, y los ojos parecían que le lloraban. Yo era nueva por ahí, así que no entendía qué se refería cuando gritaba. Es el pederasta. Jennifer se echó las manos a la boca, y suplicó que se quería ir. Pedimos permiso, pero no dejaba de marcar no con el vaso. Hasta que Kathy se levantó y dijo, hasta aquí. Cogió el vaso, y lo estalló contra el suelo. Tomó la tabla que era de cartón, y la danzó al río. Ya que intentamos prenderle fuego, pero no ardía, como cuando intentas mezclar agua y aceite y se repelen constantemente. Nos agarramos de la mano y nos echamos a correr. Comenzamos a rezar entre sollozos todo lo que se nos venía a la mente. Cuando Kathy frenó en seco y nos dijo, no hemos cerrado la sesión, no nos ha dejado, se va a enfadar. Jennifer salió corriendo, no quería saber nada de aquello, y cuando nos dimos cuenta, ya no estaba. Las luces de la calle no funcionaban, solamente una de ellas alumbraba y parpadeaba. El ambiente era muy tenso y extraño. Por suerte, vivíamos en la misma calle, pero por desgracia, desde mi balcón, se veía el descampado a lo lejos. Cuando subí a mi casa, mi madre, que es un ángel dulce, amable, muy buena persona, le cuesta muchísimo enfadarse y es un trozo de pan, tenía la mirada furiosa. Estaba como oída, le pregunté que qué le pasaba, pero solo me gritó, ¡Déjame! Cuando eso, no era para nada propio de ella. Estaba limpiando la casa como si estuviera endemoniada, jadeaba, y me daba hasta miedo hacer contacto visual con ella. Me fui al comedor, puse la televisión, pero el ambiente parecía muy cargado. Mi madre, aún sin decirle nada, gritaba por el pasillo, cosas que no se entendían, y entonces, se fue la luz. Me pareció escuchar a alguien respirar en mi oído. Comencé a tener escalofríos muy fuertes y ya casi era la hora de cenar. No quería irme a la cama y estar a oscuras. Me dije a mí misma, que no iba a dejar que la paranoia me creara cosas donde no las había, así que comencé a actuar como si no hubiera pasado nada. Mi madre, como a las once de la noche, dijo que necesitaba aire porque sentía extraña. Ella siempre ha sido sensitiva y desde pequeña le han pasado muchísimas cosas paranormales. Efectivamente, cuando volvió ya parecía ser ella de nuevo. No sé si la casa estaba ya impregnada por aquella cosa. Llegó la noche y no podía dormir. No dejaba de escuchar a alguien respirar en mi oído. Hasta sentí el aliento en la nuca, gelido, y aunque suene estúpido, me dio la sensación de que se burlaba de mí, de que entre aliento y aliento, se le escapaba una risa. Estaba congelada del miedo. No podía moverme. Me pasé una semana así. Cada noche iba peor. La última de todas, sentí que algo se estaba tumbando detrás mío, porque el colchón se venció. Les hicieron ruido los muelles. Pegué un salto y me fui corriendo a la cama de mi madre al otro extremo del pasillo. Obviamente no le dije nada, solo que tuve una pesadilla, porque sé que esas cosas no le gustaban nada de nada. El primer día de clases, Jennifer no asistió, y Kathy me dijo que escuchaba al lobos gruñendo en su habitación, y alguien tumbarse detrás suyo. Esa noche, busqué otra excusa para dormir con mi madre, hasta el punto en el que me dijo, oye, algo está pasando aquí, dime la verdad. Le expliqué todo, pero no se enfadó. Me dijo que podía estar en mi mente, si me sugestioné mucho. Así que decidí esa noche irme a mi cama, y ponerme tapones en los oídos. Si era yo, oiría su respiración, aún con los tapones. No oía nada. Me sentí aliviada de saber que no me había vuelto loca, pero entonces, me vino la brillante idea y pensé, entonces, esto quiere decir que si me los quito. Cuando me saqué un tapón, escuché cómo respiraban otra vez en mi oído. Volví a quedarme paralizada, y así se me hizo de día. No había podido dormir, pero en cuanto salió la luz del sol, me relajé y caí rendida. Una hora después me desperté, porque alguien me gritó al oído, nunca olvidaré esa voz profunda, ronca y rasposa. ¡Levántate! Pegué un brinco. Mi padre salía de la ducha, que era la habitación de lado. Le pregunté corriendo si había escuchado un grito, pero me dijo que con el sonido de la ducha no oía nada. Llamé a Kathy y Jennifer. Las dos estaban en la misma situación, así que nos fuimos a la porroquia del pueblo a buscar un cura para contarle todo. Pero no había nadie, así que pensamos en tomar agua bendita, pero tampoco había. Las pilas estaban vacías. Desesperadas, fuimos a la biblioteca, y en la computadora, buscamos un cura con el que poder contactar, para que nos dijera qué podíamos hacer, porque estábamos muy perdidas. Llegando a casa, mi madre me miró a los ojos. ¿Cuánto hace que no duermes? Se me veía muy demacrada, no dormía, y prácticamente no comía. Además, siempre estaba en estado de alerta. Me dijo que me quedara en el pasillo, que haría unas cosas en mi habitación, tomó velas e incienso, y cerró la puerta. En mi habitación, había una puerta corrediza, que daba un balcón pequeñito, donde estaba la lavadora, y de fondo se veía la iglesia de Santa María, que es enorme, y está iluminada de noche. Después de una hora, salió muy cansada y débil. Me dijo que había hecho sus cosas, que nunca me llegó a explicar, y había pedido a Santa María que lo expulsara. Limpió el suelo con vinagre, y me hizo una cruz en la frente con aceite y sal. Esa noche no me dio miedo irme a la cama, el ambiente se sentía mucho mejor, y efectivamente, pude dormir, y no volví a escucharle, ni sentirle jamás, aunque no había terminado. A partir de ese día, no pararon de ocurrir cosas. Las luces se apagaban y encendían. Los cajones se abrían solos de noche, haciendo muchísimo ruido. Tocaban la calefacción de hierro, haciendo un horroroso crujido metálico de madrugada. Pasos en el pasillo que se dirigían a mi habitación, y a la de mi madre continuamente, pero nunca entraban en ellas. Golpes en el cabecero de la cama, e incluso una sombra de una mujer. Desde entonces, ese piso siempre ha tenido algo. Estuvimos muchos años allí viviendo, y hasta el último día, aquello no terminó. Mi madre me dijo que aunque había expulsado a ese ser, al haber hecho una ouija, había abierto muchas puertas, y otras cosas se habían colado. Cuando cambiamos de casa, todo aquello terminó, pero siempre me queda la duda de saber, si el hijo del dueño del piso, que es el inquilino actual, también tiene manifestaciones. Vivimos tiempos muy turbios entre esas paredes, hasta una amiga paseaba sonámbula por mi pasillo, cuando se quedaba a dormir, cuando ella nunca lo había sido. Jennifer y Cathy, me contaron que había un hombre de 42 años, que fue entrenador de fútbol, justamente en esas ruinas, entrenaba a chicos menores de edad, de los cuales abusaba. Fue a la cárcel, pero dicen que se sueldo antes de entrar. Tengo otras experiencias menores con la ouija, pero esta no la olvidaré nunca. Si se hace, hay que estar bien protegido y preparado, y aún así, o eres profesional, o mejor no meterse en nada. A la próxima te explico, cómo la ouija volvió loco a mi vecino, que casi mata a sus padres, y que actualmente se encuentra internado. Besos, y please mándame un saludo a mí, Ichi, y a mi amigo Cristiano, que aprende español con tus videos, porque es italiano. Ja, ja, ja. Barcelona te adora. Ojalá y vengas pronto, reina. Ay, un saludote a Ichi y Cristiano hasta Barcelona. Un besote. Ay, amiga, qué fuerte tu historia. Y pues, ven, amigas, yo siempre les he dicho, es mucho mejor no meterse en cosas que no conocen, o que saben que no deberían meterse ahí. Yo la verdad, sí me he llegado a dar curiosidad, jugar a la ouija y así, pero no, amigas, ya, con el conocimiento que les vengo manejando, siento que eso de jugar a la ouija solo se va a caer en una fantasía, porque no me gustaría abrir portales, o pasar por algo parecido a lo que le pasó a nuestra amiga Ichi. Muchas gracias por compartir tu historia, y vamos con la siguiente historia tomísima de la noche de hoy. Cuidado con la religión. Te escribo para relatarte algo que viví en carne propia, te pondré en contexto. Esto sucedió en casa de mis padres, con una hermana que estaba muy obsesionada con la religión cristiana. Resulta, mi sailor, que esa hermana estaba tan obsesionada, y puedo decir que está loca, porque a todo aquel que se le acercaba para saludarla, ella le hablaba de la Biblia, y de las cosas apocalípticas que se verían con el tiempo. Ah, y sobre todo, te recordaba lo pecador y sucio que eras. Resulta que me dice un día que debería acercarme a Dios, y me insistía mucho que le acompañara a su iglesia, donde los demás cristianos se reunían para alabar al Creador. Por supuesto que le dije que no, claro que creo en Dios, pero no soy el tipo de persona que tiene que ser parte de alguna religión, para creer en el Todopoderoso. Pues con el tiempo, mis sailor, empezaron a suceder cosas extrañas en casa. Una noche, me desperté porque escuché hablando a mi hermana en lenguas muertas. En especial, me llamó la atención un idioma parecido al francés, pero supe que no era el francés actual, y me di cuenta que estaba dormida boca arriba, y con una mano estirada hacia el techo, mientras hablaba en esos extraños idiomas. Lo que hice, fue bajar su mano, y dejó de hacer eso tan extraño. Por supuesto que me dio un poco de miedo, pero solo pensé que mi hermana era sonámbula, y lo de las lenguas muertas ni quise pensar demasiado. Al día siguiente, le comenté a mi hermana lo sucedido, y ella me dijo con una sonrisa, yo fui elegida. Ay, sailor, te juro que no sabía si tomarlo a broma, o verlo muy en serio, y preferí darle por su lado, ¿verdad? Pa' no malvibrar. Al día siguiente, regresaba del trabajo, y me dirijo a mi habitación, que desafortunadamente, compartí en ese tiempo con mi hermana. La habitación no tenía puerta, solo tenía una cortina pesada, pues al dirigirme a la habitación, como un metro antes de llegar a la cortina, ya empezaba a percibir una energía muy pesada, sailor. A tanto así, que se me erizaba la piel, y sentía esa energía hasta en los pies. Me herme de valor, abrí la cortina y, oh sorpresa, en medio de la habitación, estaba de rodillas mi hermana, con un velo en la cabeza, y con las manos en posición de eminencia, y hablando nuevamente en lenguas. Ay, mi sailor, la verdad lo peor, fue cuando me señala con su dedo índice, toda temblorosa, como si le costara trabajo dominar su cuerpo, y me dice, A ti te estaba esperando, quítate los zapatos, porque estás pisando tierra santa. Con una voz, como masculina, distinta a la suya, y obvio que me dio pavor, pero no sé de dónde agarré valor, y le hice caso, y me dijo que me arrodillara para orar juntas, pero, yo sentía que algo estaba muy mal, y de repente, al estar las dos arrodilladas, mi hermana me dijo que repitiera lo que yo iba a decir, pero ya me empezaba a dar más miedo, porque la energía en la habitación ya se sentía más densa, y al ver a mi hermana en trance, hablando así, para mí fue demasiado terror, en eso reaccioné, me levanté de inmediato, y le empecé a hablar, la agarré de los hombros para sacudirla, y que se despertara de ese trance, reaccionó, y todo como si nada. A la mañana siguiente, me preparaba para ir al trabajo, alrededor de las 5 y media AM, ya estaba saliendo de la casa, cuando me percaté de que no traía mis llaves, y tenía que regresar a mi habitación, al llegar al pasillo que conecta las habitaciones, ya empezaba nuevamente, a sentirse esa vibra densa que provenía de mi habitación, con cada paso que daba, se sentía más pesada, pues al abrir la cortina rápidamente, no creerás lo que mis ojos presenciaron, capté una figura muy delgada, alargada y transparente, que se podía ver como caminaba de puntillas, sigilosamente para no hacer ruido, hacia la cama de mi hermana, y cuando abrí rápidamente la cortina, esa madre me volteó a ver, y se desvaneció en un abrir y cerrar de ojos, aún recuerdo muy bien, que ese ser no tenía cara, y su morfología no era de este plano, y esa cosa, era la que de alguna forma poseía a mi hermana, esto se lo conté a mi AMA, y me dijo que eso no estaba bien, después con los días, un domingo para ser exacta, me animé a ir a su iglesia, y ¡ay hermanas! se los juro que estuvo cabrón lo que presencié en ese lugar, entre música y alabanza, desde que entré, vi señoras y niños en trance, mi hermana me decía que no me asustara, que era porque Dios los había elegido, pero todo estaba denso, porque las visitas como yo, que iban por primera vez, las ponían enfrente, y el pastor les decía que cerraran los ojos, soplaban sus caras, y se les acercaba el oído, y les susurraba algo, y veía como se esmayaban, y los demás los cachaban, para evitar que se desnucaran en el suelo, pues me tocó mi turno, el pastor me sopló en la cara, y me dijo unas palabras, puso sus manos en mi cabeza, y lo primero que sentí, fue un aire que llegaba a mis pies, y después sentí como que mi alma, se quería desprender de mi cuerpo, pero yo dentro de mí me dije, yo soy más fuerte, y tengo libre albedrío, y si esto no es obra tuya padre celestial, manténme aquí en la tierra, en este cuerpo que me prestaste, y que algún día con mucho gusto te entregaré, pues hermanas, no me pasó nada, y al abrir los ojos, veía como el pastor desesperado, volvía a decir esas palabras, y nada, no me hacía nada, ya por fin me dejó, y siguió con otras personas, y al terminar la ceremonia, me comentó mi hermana, que no me había pasado nada, porque no creía en Dios, y que me costaba aceptarlo, finalmente le comenté, y que todo lo que a ella le pasaba, no estaba bien, y que no se sentía bien, que mejor lo pensara, antes de seguir endiosándose de esa forma, pues con el tiempo, dejó ir a esa religión, ah, pero ahora esa hermana se cree chamana, y anda en esas ondas de la espiritualidad, así que ni hablar, luego te escribo, otras anécdotas espeluznantes que viví, como moraleja, quiero decir que creer en Dios, no es caer en lo que los demás dicen, o dejarte guiar ciegamente, sin saber en dónde colocas tu fe, solo por querer pertenecer, no olvides que Dios te ama, tal y como eres, estés en donde estés, y seas como seas, porque Dios está en tu corazón, un besote, y también a tu becario, espero que te hayas dado cuenta, que eres la doble de la Dua Lipa en versión gótica, ay, amigas, Dua Lipa en el anexo tal vez, pero bueno, muchas gracias por compartir tu historia, y ay, amigas, esto me recordó mucho, algo que me pasó a mí una vez, alguna vez, creo que se los llegué a comentar, cuando viví un poco de tiempo, con mis tíos homofóbicos y cristianos en Guadalajara, y me obligaban a ir a la iglesia cristiana, y en una de esas veces que me tocó ir, me acuerdo que yo estaba bien ondeado, porque estaban como pasando a todos los jóvenes, y cuando pasaban los jóvenes, el padre los agarraba de la cabeza, y te decía así de que mil cosas, y después se tiraban al piso, y empezaban a llorar, y yo de que, que chingado está pasando aquí, que es esto, y pues o sea, mis tíos hicieron que me parara, y que yo me acercara para ir con el padre, o como sea que se llaman en las iglesias cristianas, y me agarró a amigas, y pegó frente con frente, y me empezó a decir de que acepta a Dios en tu corazón, o si mientras me decía esto, tenía como a diez, solo veía en el piso como a diez, otros diez huelles tirados llorando, no sé, y yo de que, ¿qué es esto? ¿qué está pasando aquí? y ya después de decirme mil palabras, no sé, nomás como que me soltó así de golpe, y yo nomás así, y ya, como que el padre se me quedó viendo feo, y se fue, pero bueno, sí amigas, cada quien puede ejercer la religión que quiera, pero pues, hay que tener mucho cuidado, con, pues ajá, como, dejarte ir a ti mismo, por estar demasiado metido en esas cosas, pero bueno, muchas gracias por compartir tu historia, y vamos con la siguiente historia tumbísima, de la noche de hoy, le temo al abuelo, mi seudónimo será Rodville y asociados, jaja, porque esta es una historia familiar, la familia de mi mamá, es de un municipio de Jalisco llamado La Barca, es un pueblo pintoresco lleno de historias místicas, mis abuelos tienen una casa en el centro de este municipio, la cual, ha estado envuelta en tragedias y espantos, aquí falleció el hermano de mi abuelo por vejez, un tío que años más tarde de esta historia, viviría solo en esta casa, falleciendo de manera trágica, y no siendo encontrado hasta días después, además, pasó sus últimos momentos mi abuela, y otros tantos familiares aquí, pareciera entonces que esta casa está maldita, y que la muerte y la tragedia la rodean, la primera historia de tantas será la siguiente, mis hermanas, que son dos, vivieron en esta casa en su adolescencia con mis abuelos, porque desearon estudiar ahí la preparatoria, durante esta época, las manifestaciones iniciaron con abrir la llave del agua de los fregaderos del patio, cambiar cosas del lugar, y ver sombras que se esfumaban tras las cortinas, mis hermanas, tenían de mascota un perro y un gato, los cuales por la noche, no soportaban estar entre los pasillos de esta casa, siempre dormían en el cuarto con mis hermanas, porque de otra forma, aullaban despavoridos, pero el hecho más irreal sucedió una noche, mi abuela preparaba la cena, mis hermanas estaban en su habitación, entonces, mi abuela manda a llamar a mi hermana, la mayor, Alicia, véngase a cenar, dile a tu abuelo que ya está la comida, acto seguido, mi hermana camina por el pasillo oscuro, hasta el cuarto de mi abuelo, y le dicen voz clara, abuelito, dice mi abuela que la cena ya está servida, que se venga a cenar, tocando la puerta del cuarto, para que escuchara el llamado, y no parecer inoportuna, sin embargo, no se escuchaba una respuesta por parte de mi abuelo, entonces, escucho un estruendo dentro del cuarto, por lo que mi hermana, preocupada porque algo le hubiera sucedido a mi abuelo, decide ir rompiendo el cuarto, y entonces, se da la escena más perturbadora, en la vida de mi hermana, mi abuelo, un señor anciano, se encontraba brincando en la cama, con saltos de gran altitud, de espaldas, a la vista de mi hermana, riendo con un tono de risa espeluznante, de esos que te erizan la piel, hasta las lágrimas del miedo, reía y reía, brincaba y brincaba, mientras mi hermana quedaba fría, ante tal imagen, puesto que mi abuelo, era un señor senil, las risas describe mi hermana, tenían un tono infantil, no se combinaba con una voz gruesa, era como si, como si fueran varias personas, las que estaban riendo al mismo tiempo, y se mezclaran, cuando se percató mi hermana, de que mi abuelo, estaba volteando la mirada, hacia ella, daba horror, ver su rostro, así que antes de verlo, corrió fuera de la habitación, mientras le gritaba a mi abuela, 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 mi abuelito, está brincando en la cama, y se está riendo muy feo, me está asustando mucho, por lo que mi abuela, se dirigió al cuarto, a ver lo sucedido, y entonces, encuentra a mi abuelo, sentado en la orilla de la cama, con la mirada perdida, nunca supimos, que preguntó mi abuela, mi abuelito, o lo que sucedió, o platicaron, ese día después del aviso de mi hermana, pero en los días siguientes, el comportamiento de mi abuelo, era extraño, en ocasiones, se le veía parado, frente al altar religioso, que tenía mi abuela, con su virgen de los lamentos, con una mirada penetrante, y sin decir palabra o gesticular, mi abuelo, poco después, se fue a Estados Unidos, a pasar una temporada, mi hermana, asegura jamás, haber visto la cara de mi abuelo, cuando brincaba, pero, afirma que de perfil, se veía una sonrisa extraña, grande, que abarcaba, todo el ancho del rostro, que parecía desdibujado, cuando años más tarde, mi abuelita, se encontraba en su lecho de muerte, confesó que en esa casa, se encontraba algo maligno, y que tenía mucho miedo, por su familia, esta, es una de las historias, de terror y misterios, que rodean a esta casa, y esta familia, tengo muchas más, espero les haya gustado, te pido un saludo, para mis sobrinitos, Manuelito, Diego, y Cristian, espero poder compartirte, más anécdotas, desde Nayarit, con terror, Rothville, muchas gracias, y un saludote, hasta Nayarit, a ti, Rothville, Manuelito, Diego, y Cristian, un beso, no hombre amigas, pues la verdad, o sea, eso sí, de imaginarme, o sea, un abuelito, de que, senil, brinque y brinque, ríe y ríe, ay no, pues quién sabe, que haya sido, lo que estaba en esa casa, pero ahora me interesa saber, si, alguna vez, intentaron hacer una limpia, en esa casa, o si, alguien, sigue viviendo ahí, pues bueno, espero después, nos puedas contar, muchas gracias, por compartir tu historia, y por el momento, vamos con la siguiente historia, tumbísima, de la noche de hoy, las manos de un niño, hace aproximadamente, seis meses, salí a comer, con mi mamá, y mi abuela, a un restaurante, de la cadena, El Portón, que está por la calzada, de Zaragoza, aquí en Ciudad de México, yo soy mamá, y en esa ocasión, llevé a mi niño de tres años, ya que, en el lugar había juegos, y me pidió lo llevara, y esos juegos, estaban en un tipo de cuarto pequeño, con las paredes de un plástico muy grueso, mi pequeño jugó un rato, y llegaron algunos otros niños, lo feo, viene aquí, en una de las paredes, había una zona, para que se treparan los niños, ya sabes, de esos acolchonados, y en la pared, había una red de cuerdas, detrás de esa red, salieron unas manitas, como de un niño de tres años, blancas, y pequeñitas, en eso, mi niño se acercó, y empezó a jugar con ellas, saludándolas, chocando a los cinco, y pues, le siguieron el juego, luego de eso, mi bebé se bajó, para ir a jugar otra parte, yo me moví, para ver quién era el niño, que jugaba con él, y cuando me asumé, no había nadie, el juego estaba completamente pegado a la pared, y no era posible que alguien entrara por ahí, y cuando me di la vuelta, atrás de mí, estaban los otros niños, que también estaban jugando ahí, todos pálidos, y con la misma duda que yo, salimos del lugar, y me regresé a ver si había sido error mío, pero Sailor, no era posible que alguien pasara por ahí, y cuando le conté a mi mamá y abuela lo que pasó, procedieron a llevarnos a mí y a mi hijo, a hacernos una limpia, y mi abuela dice, que tenga mucho cuidado con esas cosas, además, de que mi bebé, en varias ocasiones, me ha dicho que ve cosas, pero, eso te lo cuento después, espero mi historia te haya entretenido, no da tanto miedo, pero a mí en su momento, sí me sacó de pedo cabroncísimo, espero te siga yendo bien, en la vida mía, besos, a mí, besos a ti, y, ay, mía, como que no da tanto miedo, o sea, ustedes se imaginan, estar con un sobrinito, lo que sea, y que les pasará eso, yo creo que cualquier persona, con sentido común, se me asustaría, mía, así que, no digas que no da miedo, y espero que, no le sigan pasando, esas cosas a tu bebé, gracias por compartir tu historia, y vamos con la siguiente, de la noche, hermanas, hola sailor, sigo tu canal, desde hace varios años, y siempre había querido mandar, esta historia, pero, hasta hoy es el momento, le pasó, a una de mis tías, pero para que sea, más interesante, y más fácil, la contaré, en primera persona, cuando era pequeña, tenía dos amigas, que eran hermanas, Carla, y Nayeli, ellas, se llevaban un par de años, de diferencia, y una, era de mi edad, Carla y yo, convivíamos mucho, por ser de la misma edad, y asistir a la misma escuela, claro que también Nayeli, fue parte importante, porque estuvo en muchos momentos, importantes y felices, pero claro, que había una inclinación, hacia Carla, pero la mayoría de las veces, siempre estábamos las tres, convivimos mucho, durante la infancia, y parte de la adolescencia, al convertirnos en adolescentes, Nayeli, con un par de años más, que Carla y yo, se fue alejando de nosotras, cambió sus gustos, y la forma en la que veía el mundo, en lo personal, lo vi como lo más normal del mundo, incluso yo lo estaba haciendo, a tal grado, que empecé a alejarme, de mi amiga Carla, aunque éramos vecinas, ya con más edad, y cada quien sus intereses, pasaba mucho tiempo, sin que yo viera aquellas hermanas, que alguna vez fueron mis amigas, ya no supe que pasó con ellas, supongo que siguieron su vida, como lo hice yo, me casé, me mudé, pero por azar es el destino, volví al barrio, en el cual viví cuando era pequeña, casi no recordaba a aquellas amigas, de la infancia, yo, me hice muy allegada a la religión, iba a misa, ayudaba con lo que podía, en el templo de la comunidad, asistía a la liturgia católica, entre otras actividades, un día, era una actividad, y después de la misa, por casualidad encontré a mi amiga Carla, nos saludamos con mucho gusto, ella siguió su vida, y le había ido muy bien, vivía cerca de mi casa, quedábamos y quedábamos de ponernos al día, pero las ocupaciones de la vida adulta, no nos dieron la oportunidad de seguir conviviendo, ni siquiera platicar un poco más de un saludo, así que no supe nada sobre Nayeli, pasó tiempo después, en mi ciudad, hay un mercado muy popular, el mercado Corona, en pleno centro de Guadalajara, tuve la necesidad de ir por algunas cosas que necesitaba, el mercado Corona tiene varios niveles, y en él hay escaleras, yo estaba en la planta baja, cuando volteo, veo bajando por las escaleras, a una mujer con un vestido muy llamativo, floreado, de piel blanca y labios rojos, la cual me parecía familiar, pero no podía recordar donde la había visto, o si la conocía, la mujer se empieza a dirigir hacia mí, me llama por mi nombre, yo comencé a tener un escalofrío en todo mi cuerpo, pero en realidad, no le tomé importancia y me dijo, Anita, Anita, qué gusto verte, tanto tiempo ha pasado, yo no podía recordar quién era, y notó mi cara de sorpresa, y me dice, Anita, ¿no me recuerdas? Soy Nayeli, la hermana de Carla, y yo pude recordarla, y me sorprendió mucho verla, tenía mucho que no sabía de ella, pero también me dio mucho gusto verla, le dije, Nayeli, qué gusto verte, hace tantos años que no sabía de ti, me responde, sí, sí, muchísimos años, extrañaba muchísimo Guadalajara, tenía mucho que no veía nada de esto, estoy muy feliz de estar de regreso, aunque sea por poco tiempo, porque tengo que regresar, yo no quise ser imprudente, y la verdad no me quería ver como chismosa, así que no le pregunté, a dónde se tenía que regresar, simplemente seguimos hablando un poco, de cómo nos había ido, o mejor dicho, de cómo me había ido, porque de ella no hablo nada, de repente, ella me dice, supe que vives muy cerca de la casa de mi hermana, Anita, tengo tantos años que no veo a mi hermana y la extraño mucho, pero tengo que regresar hoy mismo, no alcanzo a ir a visitarle, ¿crees que me pueda hacer favor de entregarle esto? me entregó un sobre con una carta que en la portada tenía el nombre de Carla, yo le dije que sí, que con mucho gusto se lo entregaba, y le enviaba sus saludos, nos dimos un abrazo de despedida, volví a sentir aquel escalofrío que sentí cuando me llamó por mi nombre, guardé la carta y se fue, también, yo me dirigí a terminar los pendientes que tenía, pasaron los días, y la verdad olvidé la carta que Nayeli me pidió que entregara Carla, se quedó varios días en mi bolsa, un día la encontré en la mesa, yo pensé, ¿cómo pudo llegar esto aquí, si la única que tenía acceso a ella era yo? también no le tomé importancia, pensé, qué bueno, para ir a entregarla, me dirigí hacia la casa de mi querida amiga Carla, toqué la puerta, abre y me dice, Anita, qué gusto verte, adelante, pasa, yo llevaba prisa, pero me pasé para explicarle cómo llegó a mí esa carta que enviaba su hermana, yo le dije, encontré a Nayeli hace unos días, me dijo que te extraña, pero lamentablemente no pudo venir, pero te mandó esto, le entregué la carta, y ella más que tener una cara de felicidad, tenía una cara de angustia y su piel pálida, se rehusó a tomar la carta y me dice, imposible Ana, mi hermana Nayeli no te pudo haber entregado esa carta, y yo le contesté, claro que sí, si hace días que la vi me pidió que te la entregara, ella contestó, Ana, mi hermana falleció hace más de 15 años, sentí el escalofrío que sentí cuando la vi y me quedé en shock, y le dije, no es posible, yo la vi hace días, tenía un vestido con flores, el cabello amarrado e incluso la abracé, Carla contestó, con esa ropa que describes fue como la sepultaron, yo me quedé helada, no supe qué decir o cómo reaccionar, me explicó que habían tenido problemas, y se alejó por años de su hermana y no pudieron arreglar las cosas, la carta, según lo que me cuenta Carla, era una disculpa por todos los problemas que llegaron a tener, y una despedida, hasta la fecha, sigo sin poder creer que Nayeli haya fallecido, cuando yo la vi, pero me dio gusto saber que fui un conducto para que se pudiera disculpar, eso es todo Sailor, espero que no te haya aburrido, a mí me impactó cuando me la contó mi tía, porque yo llegué a conocer a su amiga Carla, y en fotos a Nayeli, que estés muy bien, te mando un fuerte abrazo, espero que tú también estés muy bien, te regreso el abrazo, ay amigas qué fuerte, pero mira, lo bueno es que no se le olvidó, y que sí pudo llegar a entregar esa carta, porque quién sabe cómo se pudo haber sentido, el espíritu de Nayeli, en caso de que no lo hubiera entregado, no hombre amigas, no hombre amigas, para que vean que Nayeli se salva de estas cosas, que ya, que ya, que ya van, o sea que se han mandado varios relatos de esta índole, digamos, como de que personas, como de familiares, que fallecieron, que quieren hacerle llegar algún mensaje a otro de sus familiares, y agarrar algún conocido de la familia o algo, pues sabe amigas, pero siento que lo mejor que se puede hacer en esos casos, en caso de que les llegara a pasar, es cumplir con ese favor, vamos con la siguiente historia de tumbisima de la noche de hoy, ¿estás bautizada? Pues bueno, te pongo en contexto, hace unos ayeres, yo me acababa de graduar y andaba buscando trabajo, aunque nadie quería una chamaca sin experiencia laboral, apliqué a muchos lugares, hasta que me llamaron de un hospital privado, que tiene buena reputación por mi ciudad, pasé muy fácil las primeras entrevistas, hasta que la última iba a ser con la directora, todo bien, hasta que de la nada me preguntó, ¿estás bautizada? Eso me sacó mucho de onda, aunque le dije que sí, luego me preguntó, ¿también tienes la primera comunión y te sabes algunas oraciones? Le dije que sí, y ella me preguntó que qué oraciones me sabía, eso me extrañó mucho, pero ella le restó importancia, diciendo que como el hospital era religioso, por eso pedían conocimiento y lo dejé pasar, para no hacer el cuento más largo, me contrataron en área administrativa, aunque ese hospital era medio raro, ya que había turno matutino, vespertino y nocturno, a mí me asignaron en el turno nocturno, en mi primer día, una de mis jefas me dijo, mira, esto es en caso si yo no estoy, a veces hay un doctor al que le gusta molestar en las oficinas, toca la puerta, y suele preguntar si hay alguien, si te pasa eso, vos quédate callada, y él se va a ir solo, eso se me hizo extraño, y yo le dije, ¿no sería grosero no responderle al doctor? y ella me dijo que no, que no les respondiera, o si no me iba a hacer perder mi tiempo, luego, me enseñó donde iba a estar ubicada en la pequeña oficina, algo que me pareció raro, es que habían muchas imágenes de santos, pero comencé a trabajar y todo bien, luego de algunas semanas, mi jefa se enfermó, y otra chica iba a cubrir su puesto, ella era muy bromista y pesada, un día, estábamos hablando por llamada y me dijo, ¿no te da curiosidad por responderle al doctor? y yo le dije que no, luego ella se comenzó a reír y me dijo, pues hoy te voy a enseñar qué pasa si le respondes, vas a ver que no pasa nada, yo me quedé con la duda, hasta que en la noche cuando llegamos, lo primero que hizo fue darme un frasco pequeño con agua y me dijo, esto es agua bendita, agarra el Cristo crucificado que hay en tu escritorio y vení conmigo, si te enseño, no podemos estar separadas, así que quédate cerca y deja el frasco abierto para tenerlo listo, yo en ese momento estaba asustada y le dije, ¿por qué necesitamos esto? si solo vamos a hablar con el doctor y ella me dijo, por eso lo necesitamos, en caso de que venga hoy y nosotros respondamos, lo vamos a necesitar, yo iba a decir algo más, cuando de la nada tocaron la puerta y escuchamos una voz muy bonita decir, buenas noches, ¿hay alguien en la sala? necesito su permiso para entrar, a lo que mi compañera respondió, si aquí estamos, pase, le doy permiso, todo se quedó en silencio, cuando de la nada escuchamos una risa muy profunda y luego un olor como a podrido, yo en ese momento estaba espantada, pero mi compañera me dijo, rápido, tira el agua bendita encima de ti y agarré el Cristo, ponte a orar todo lo que sepas y no pares, yo estaba súper paniqueada, me tiré el agua lo más rápido que pude y agarré el Cristo, mientras comenzaba a orar toda tonta, pero mi compañera se comenzó a reír de mí y me dijo, de verdad, sos bien mula, si solo te dije mentiras, no va a pasar nada, solo son mentiras, le dije al Marcos, el guardia, que me ayudará con la broma, ella comenzó a llamar al guardia, pero en eso, se abrió la puerta y te juro que vi una sombra que parecía ser un hombre alto, demasiado alto y delgado, no se le veía la cara y apestaba podrido, yo ya casi lloraba, porque estaba muy asustada, vi a mi compañera y ella estaba pálida, temblando y ya estaba llorando, esa cosa se acercaba a nosotras, y lo único que podíamos hacer era orar como locas, yo solo cerré los ojos y escuchaba un ruido como tacones cuando esa cosa caminaba, estaba aterrado en ese momento, cuando de la nada mi compañera gritó y cuando abrí los ojos ya no había luz, solo escuché como se caía alguien al suelo, como se cerraba la puerta y luego se volvió a encender la luz, cuando volteé a ver mi compañera estaba tirada en el suelo temblando y llorando diciendo, creí que eran mentiras de la clara, ella me contó y yo me estaba riendo creyendo que era mentira, por eso le dije al tonto de Marcos que me ayudara, pero ahora tengo miedo y me arde el brazo, como pude le levanté la manga de la camisa y no te miento, tenía una mano marcada, parecía una quemada y olía horrible, nosotras no nos quedamos a correr el turno, nos fuimos temprano a casa, antes de salir nos encontramos al guardia y le dijo a mi compañera, disculpa a vos, es que me dormí y ya no pude llegar, mi compañera solo le dijo que todo bien y nos fuimos, decidimos citar a nuestra jefa antes de la hora de entrada al día siguiente y le contamos lo que pasó, ella nos dijo, agradezcan que están bautizadas, o si no, esa cosa se las hubiera llevado, patojas mulas, nosotros no sabemos por qué está en el hospital esa babosada, pero preferimos decirle al doctor para que sepa que nos referimos a él, pasaron días de eso y yo me sentí intranquila, mi compañera renunció, aunque mantuve comunicación con ella, me reuní con ella un par de veces y la marca de su brazo cicatrizó con una textura rara y a veces tenía mal olor, yo renuncié luego de un año, a veces tocaba en la puerta, pero yo me quedaba muy callada y no hacía nada, mi jefa ya no dejó que nadie más la cubriera si ella estaba enferma, porque decía que íbamos a hacer pendejadas de responderle al bulto, como ella le decía, a decir verdad, nunca supe que era esa cosa, aunque una vez encontré un hilo en Facebook contando todo lo que pasaba en ese hospital y cómo encontraron a un niño crucificado en el área de los cuneros, aunque ese es otro rollo, por favor, mándame un saludo, soy Elena, amo tus videos y te mando un besito a ti y a tu becario, siempre me inspiras, un besote Elena, espero estés muy bien y, ay amiga, se sabe, se sabe que no hay que burlarse de este tipo de cosas y pues amiga, qué feo que te hayan jalado para hacerte una broma de ese tipo y pues mira, esa broma terminó haciéndose verdad, así que pues bueno, lo bueno es que mínimo renunciaste, pues después ya no comentaste nada, así que también lo bueno es que al parecer no se te pegó nada de lo que pudo haber en ese hospital, gracias por compartir tu historia y vamos con la siguiente historia de la noche de hoy, el fantasma del restaurante, ay amigas, me cagué con esta que viene porque traí un video y lo vi antes de leerla, ok, hola Sailor, esta historia pasó hace unos meses, o sea que no recuerdo en detalle, solo quería enseñarte el video principalmente, esto le pasó a mi hermana, ella tiene un restaurante, la primera ocurrencia, fue cuando un empleado se quedó a cerrar con el esposo de mi hermana, un turno de noche como a las 2 de la mañana, él estaba limpiando el baño, cuando mi cuñado vio al empleado salir corriendo de ahí, como muy agitado, cuando le preguntó por qué salió así, el empleado confesó que escuchó a alguien en el baño vacío hablarle y decir su nombre, cabe recalcar que el lugar estaba cerrado, no más eran ellos dos en ese turno, al día siguiente ese empleado renunció, en otra ocasión mi hermana y su esposo decidieron comer ahí mismo después de cerrar, su esposo estaba en la parrilla lejos de ella y ella estaba usando su teléfono, cuando sintió a alguien atrás de ella, pensó que era su esposo jugándole una broma, así que no dijo nada, pasó como un minuto y se volteó a preguntar por qué no decía nada, pero en eso vio como una sombra se alejaba de atrás de ella, mientras su esposo seguía en la cocina, esa misma noche cuando se fueron, pasó lo del video, en otra cámara de seguridad de meses antes, se vio en el segundo piso del restaurante, como una silla se vio literalmente volando sin que nadie la tocara, pero ese video se borró, han habido varias ocurrencias así, lo más seguido es que las noches se muevan las copas o algo similar, gracias por leerme, mándame un saludo a mi Clarisa, a mi hermana Camila y a su bebé a Sara, saludotes Clarisa, Camila y al bebito a Sara, un besote a todas y vamos a ver el video. ¡Cruz, cruz! ¡Que se vaya el diablo y entre Jesús! ¡Ay no, amigas! Eso sí me mega espantó, y pues amiga, no han considerado hacer una limpia o algo así ahí, siento que igual y le vendría bien, porque eso sí se vio mega espeluznante, pero bueno, muchas gracias por compartir tu historia con todo el video, y vamos con la siguiente historia ultratumbísima de la noche de hoy. VÍA LA MUERTE Todo esto comienza con uno de mis hermanos, perdido en la bebida, lastimosamente era alcohólico. Bien, mi hermano desde muy chico comenzó a beber, hasta que eso se convirtió en un vicio irreparable. Él, ya llevaba varios años, más o menos unos siete, con problemas muy fuertes, como vomitar sangre, que le diera fiebre, no poder comer, estaba casado con una chica, todo iba muy bien. Luego, al pasar del tiempo, por lo mismo de la adicción, peleaban mucho y muy fuerte. Al final, ella decidió dejarlo. Él, regresó a vivir a casa de mis papás. El año pasado, en 2021, todo parecía estar bien. Empezó a trabajar de nuevo, al parecer, su mal humor había cambiado un poco. Salíamos a reuniones familiares y demás. Para no hacerlo más largo, en abril de este año, yo me separé y me regresé a casa de mis papás. Él parecía más alegre y tenía muchos proyectos en mente. Decidió acompañarme a buscar trabajo y así. A los pocos días, regresó de con un vecino. Le ayudaba a trabajar construyendo en su casa y nos platicó que estando ahí, algo en su estómago no estaba bien. Sintió como un tronido adentro y ahí empezó lo peor. Poco a poco, y con el pasar de los días, su abdomen se iba inflamando a tal grado que parecía que estallaría. Ya no podía caminar ni comer, ni siquiera hacer sus necesidades. A los pocos días, lo internaron, dando el análisis clínico de que efectivamente tenía cirrosis hepática. Duró aproximadamente 10 días en el hospital. Lo raro aquí es que el segundo día de haber estado internado, nos quedamos en casa solo mi hermana y yo. Mis padres estaban en el hospital día y noche. Eran más o menos las 4 de la tarde. Yo estaba sentada en la cocina, dando la espalda a la ventana. Escuchaba música y en eso en la pared frente a mí se reflejó una sombra muy oscura y alta. Volté a ambos lados y nada. Yo creí que era el papá de mis hijos ya que estaba la puerta abierta, pero nada. Me levanté y miré por la ventana. No quise sugestionarme y lo dejé pasar. Al pasar más o menos media hora, llega una de mis sobrinas y platicamos un ratito y me dijo que si le podía pasar música a su celular y nos fuimos a mi cuarto. Yo le daba la espalda a la ventana de mi cuarto y ella se sentó mirando hacia la ventana. En eso, se quedó viendo la ventana y me dice con voz medio cortada, Tía, ¿no viste eso? Yo le dije que no y me dijo que miró pasar una sombra muy alta y negra por la ventana. Hago paréntesis para decir que eran cerca de las 5 de la tarde. Y recordé lo que yo había visto y me dio algo de miedo. Le dije que no se asustara, que le contaría algo, lo que vi. Y se asustó y se fue a la casa de su otra tía, ya que es vecina de mi mamá. Al cabo de unos 20 minutos, llega mi otra sobrina y se quedó platicando conmigo en la cocina y se pone a mirar por la ventana y de repente, veo que volteé a ver una ventana y luego otra. Así unas tres veces y se ríe. En eso me dice, Oye, ¿tía, viste eso o no? Le dije que no y me dijo que miró la sombra y le platiqué lo que pasó anteriormente. También se asustó y se fue. Ya no quise hablar de eso al respecto con nadie. No quería sugestionarme porque soy muy miedosa, a pesar de que me gusta mucho el tema paranormal. Cuando dieron de alta a mi hermano, todo estaba más o menos bien con él, solo que salió casi en los huesos y batallamos un poco con él al principio. Después parecía recuperarse. Una noche, yo llegué un poco tarde, casi a las 12 para ser precisa. Llegué, me acosté y me dormí. Mi hermana dormía conmigo. En eso, algo me despertó y volví a dormir. De rato se despertó el bebé de mi hermana llorando, pero muy extraño y no dejaba de llorar con nada. En ratos el bebé se calmaba, pero lo extraño aquí es que afuera de la casa se empezó a escuchar un lamento de solo acordarme me dan escalofríos. Era un lamento muy penetrante y aturdía, pero parecía ser como un lamento de un hombre, no el típico lamento que se asemeja a una mujer. Y parecía que estaba por detrás de la puerta o la ventana, porque cambiaba de lugar el sonido. Yo le dije a mi hermana que intentara calmar al bebé o tratar de dormirlo, porque en verdad eso me dio mucho miedo. Al cabo de una media hora el bebé volvió a dormir y eso se dejó de escuchar. Después de eso mi hermana prendió la luz, luego le bajó la intensidad con un control y dijo que miró una sombra muy alta y negra pasar por la puerta, o sea, se reflejó desde fuera, que por eso prendió la luz. Nos dormimos. A la mañana siguiente hablamos con mis papás de que no habían escuchado y nos dijeron que no. Después de eso pasaron dos semanas más y mi hermano lamentablemente falleció. Todo esto transcurrió más o menos en dos meses. Ahora puedo decir que la muerte sí se hace presente antes de que una persona muera, como la gente suele decir. Espero te haya volado la cabeza como a mí, sí. Sí fue muy traumante y escalofriante. Lamento si fue larga la historia, pero quería sacarlo de mí. Muchas gracias y que te las pases súper. No, hombre, muchas gracias a ti por mandar tu historia y hay amigas que también eso de que muchas veces en los relatos y así, solo es una persona la que ve las cosas y así, pero ya que otras personas vean lo mismo que tú, que tú viste, es como de que zafo, cero. Pero bueno, espero no te toque volver a ver nada parecido. Y pues, gracias por compartir tu historia y vamos con la siguiente historia un rostro en la oscuridad. Cabe decir que soy de México, pero me mudé a los Estados Unidos. Pero bueno, aquí va la historia. Era una tarde de septiembre. El brillo amarillo de las luces de la calle se reflejaba en la banqueta resbaladiza por la lluvia. Estaba regresando de una práctica de voleibol. Por lo general, tomaba el camión, pero terminé perdiéndolo ese día y no tenía ganas de esperar otros 20 minutos para que apareciera el siguiente. Así que decidí ahorrar algo de tiempo y simplemente caminar a mi casa. Tengo la suerte de vivir relativamente cerca de mi escuela y no era como si no hubiera caminado antes. Es un vecindario bastante cerrado. Uno de esos lugares donde tus vecinos te juzgan si olvidas cortar el césped esa semana o no colocas las decoraciones navideñas apropiadas. El crimen es prácticamente desconocido en estos lugares, así que yo, que no podía tener más de 13 años en ese momento, no me sentía asustado caminando solo después del anochecer. Los únicos sonidos eran los de los grillos y el extraño coche que pasaba. Revisé la hora en mi teléfono. Eran más de las 9. Todavía tenía tarea que necesitaba hacer, incluso incluido un informe que debía entregar mañana por la mañana. Decidí acortar aún más la ya corta caminata pasando directamente por el parque. Con la ausencia de la luz del día, la pequeña y pintoresca parcela de vegetación bien podría haber sido un bosque oscuro. Los caminos empedrados, que se bifurcaban extensamente alrededor del denso follaje y juntaban en un estanque en el centro del parque. Aquí es donde todas las mamás y sus hijos suelen pasar sus tardes de verano. Todo lo que me saludó ahora fue un círculo de bancos vacíos. Había ramas y hojas marchitas esparcidas por el estanque, perturbadas farolas solo por las ondas ocasionales. Mis únicas fuentes de luz eran el par de pósters colocados en lados opuestos del camino. Y luego, cuando miré hacia los árboles, noté algo. La única razón por la que me llamó la atención fue porque estaba mirando en esa dirección. Me pregunto, ¿qué habría pasado si hubiera elegido ignorarlo? ¿Me habría ignorado también? O ya me había estado observando, esperando el momento adecuado para revelarse. Usé mi manga para limpiar mis anteojos. Me los volví a poner y entrecerré los ojos. Había algo redondo y pálido suspendido entre dos pinos. No parecía estar conectado a nada, como un punto blanco en medio de un lienzo negro. Me acerqué en un esfuerzo por ver mejor. Mi corazón se hundió en mi estómago. Devolviendo la mirada, había un rostro. Salté hacia atrás con un grito. Este, por otro lado, ni siquiera se inultó. Siguió mirándome con sus ojos grandes, vidriosos como de muñeca. Sus labios estaban curvados en una sonrisa. Su tez era tan mortalmente pálida que parecía artificial, casi como la de un maniquí. Quería correr, tener la mayor distancia físicamente posible entre esa cosa y yo, pero mis piernas se negaban a moverse. No estaba paralizado por el miedo, no. Me estaba haciendo algo, algo que no podía ver. Era como si hubiera manos invisibles sosteniéndome en el lugar. Su agarre se hacía más fuerte cuanto más le suplicaba a mi cuerpo que me sacara de allí. El rostro incorpóreo ahora flotaba hacia mí, deslizándose a través de la oscuridad que nos separaba, o estaba siendo arrastrado hacia él. En cualquier caso, se estaba acercando y rápido. No pude hacer nada más que gritar de horror cuando su boca de repente comenzó a abrirse. Se extendía más allá de todos los límites, revelando un vacío desdentado que fácilmente podría entrar por completo. Me retorcí contra lo que sea que me estaba reteniendo, pero hizo poca diferencia. Podía verlo en sus ojos, la satisfacción, el hambre, mientras sus fauces negras se acercaban cada vez más. Nunca he sido una persona particularmente religiosa, pero alguien o algo debe haber estado cuidando de mí esa noche. Lo que sucedió después fue nada menos que un milagro. Justo cuando casi me había rendido a mi destino, de repente, algo me jaló hacia atrás por la cintura de mis pantalones. Una sombra grande saltó frente a mí, protegiéndome del inminente acercamiento de la criatura. A juzgar por el collar alrededor de su cuello y la correa que arrastraba, parecía ser el perro de alguien. Todavía en estado de shock, solo podía sentarme allí y observar cómo se enfrentaba a la cosa en el bosque. Sus ladridos resonaron por todo el parque. La dueña, una mujer mayor de unos 50 años, llegó corriendo poco después. Ella procedió a tratar de ayudarme a levantarme mientras se disculpaba profusamente, inmediatamente asumiendo que era su perro el que me había atacado. Negué con la cabeza e intenté explicar, aunque dudo que nada de lo que se le dio en mi boca sonara ni remontamente coherente. Cuando logré formular una oración completa, ella había desaparecido. Solo la oscuridad vacía ocupaba el espacio donde una vez había estado. La parte más aterradora. Nunca supe qué era esa cosa en realidad. Un fantasma, un monstruo, un demonio. Por lo que sé, podría despertarme una noche y verlo sonriéndome desde el otro lado de la habitación. Han pasado más de 10 años desde ese entonces. Afortunadamente, nada de eso ha sucedido nunca, pero dudo que mi paranoia realmente desaparezca. Probablemente no ayude que mi único testigo sea un perro que probablemente ya ni siquiera esté vivo. Muchas gracias por leer mi anécdota. Podrías mandarme un saludo a mí y a mi amix Camila, de QM Patrone. Un saludote a ti, a Camila. Ay, mira, qué bien redactase. Me sentí mega inmerso en tu relato y yo de qué imaginándome la cara. No, hombre, mira. Zafocero. Muchas gracias por compartir tu historia adulta tumbísima y amigas, ¿cómo se le están pasando? Espero ya les haya sacado mínimo un pedito esta edición de Historia de Tumbísima. Yo ya estoy medio asustada, pero aún quedan varias historias para esta noche. Así que vamos con la siguiente historia de la tumbísima de la noche de hoy. POSESIÓN Fue hace como dos años, al principio de la pandemia. El contexto rápido es que mi mamá tiene 10 hermanos y dos siguen viviendo en casa de mi abuela. Esa casa tiene como 90 años y siempre ha dado mala vibra. Ahí murió mi abuelo y uno de mis tíos y uno de mis tíos se suicidó en el segundo piso, justo donde pasa la historia. Mi tío, el que vive en el piso de arriba, tiene dos hijos, una mujer y un hombre. Ninguno de los dos trabajan y son de esas personas chupa energía y dinero. El punto es que mi tío andaba en el hospital. Casi fallece y pues a sus dos hijos les valió madre. La noche de los hechos, mientras que mi tío estaba en el hospital, a estos dos se les ocurrió hacer fiesta. Solo eran mi prima, mi primo y el novio de mi primo. Les diremos Claudia, Alejandro y Michelle, porque así se llaman. Total, que estaban tomando y escuchando música, pero como a las 3 a.m. empezaron a hacer más ruido, pero no ruido como de peda, sino como de pelea. Tal era el desmadre que despertó a mi tía, la que vio abajo con su esposo y mis otros dos primos. Ellos pensaron que se estaban peleando, pero amistad no era así. Se escuchaban ruidos de gritos, pero como de pánico. Mis tíos sacados de onda salieron al patio para escuchar mejor. Ninguno de los dos quería subir a ver qué pasaba, porque los ruidos ahora eran diferentes. Parecía como si estuvieran haciendo un exorcismo, gritos horribles que salían de Michelle, el novio de mi primo. Claudia y Alejandro le decían que se calmara, pero él solo los insultaba con una voz que parecía de demonio, que hasta parecía de película. Y pues, a mis tíos les entró un miedo terrible y empezaron a grabar con el celular porque no sabían qué más hacer. Mi otra prima me marcó esa hora y amistad fue la cosa más horrible que he escuchado, neta de recordarme de escalofrío. El único audio que pudimos rescatar fue el que te adjunto. Empieza como en el segundo 40. ¡Suscríbete! No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¿Pero qué hago? ¿Por qué le podemos hablar hasta? No sé, habla, y Juanita, no sé. No, no, no. Lo tienen que sacar ahorita a ellos. ¿Le voy a hablar a nuestra patrulla? No, ¿y qué? No, no. ¿Para qué hace más desmadre? Papá, visto, esto ya no es normal. No sabemos exactamente lo que pasó. Alejandro nos contó días después que no era la primera vez que Michelle se ponía ni así. Por eso ya sabía que lo tenía que amarrar una silla porque hasta se ponía violento. Yo no me llevo bien con ellos y no voy mucho a la casa de mi abuela porque me desconfigura el aura. Lo único, lo único que sé es que Alejandro y Michelle se fueron a vivir juntos a otro lugar y que ha tenido más episodios. Gracias por leerme. Muchas gracias a ti por mandar tu historia. Ay, amigas, si se escuchaba, me era endemoniado en el audio ese. Qué miedo. Aunque es hasta eso que sí, amigas. Yo siento que sí me gustaría presenciar un exorcismo. Yo sé que ahorita lo digo muy fácil y que si lo presenciar estaría bien cagado, pero pues cada quien. Muchas gracias por compartir tu historia y vamos con la siguiente historia de la tumbísima de la noche de hoy. Aparición en la carretera. Te escribo la historia que le sucedió al papá de una amiga. La escribiré en primera persona. Yo era taxista y desde pequeño me pasan cosas paranormales. Esta anécdota me pasó en una noche en la cual yo ya había dejado a mi cliente en su destino y estaba de camino para irme a casa. Y no sé si hayan escuchado de las personas que se aparecen en la carretera, pues algo así me pasó. La carretera estaba inundada ya que había llovido bastante en la tarde y veo de reojo un bulto que estaba parado en medio de la carretera. Yo me frené para ver qué era y resulta que era una chica alta y de cabello largo. Le pregunté que si la podía ayudar, pues como sabrás, no es muy normal encontrar a gente a mitad de la carretera y menos si es de noche. La chica me dijo que si la podía llevar a un pueblito que estaba cerca y yo le dije que sí. Entonces la chica se subió. Todo el camino iba en silencio y por más que intentara sacar plática no podía ya que la chica no me contestaba nada. Así, hasta que en un momento, la chica me dijo con una voz suave pero amenazante. Cuidado con la curva de la carretera. Yo me asusté y al darme la vuelta para ver el asiento de atrás, me percaté de que la chica ya no estaba. En su lugar, solo estaba lleno de agua atrás de mi coche. Yo al volver a darme la vuelta para ver a la carretera, me doy cuenta de que iba a chocar y así fue. Me desvié de la carretera hasta un cementerio, ya que estaba como en un cerro. Entonces, el carro se fue. Yo no podía frenar y lo único que recuerdo fue que mi auto quedó volteado. Al despertar en el hospital, me doy cuenta de que me había quedado sin habla por la impresión del susto. Y así me quedé por tres semanas, las cuales fueron un infierno para mí, ya que cada que volteaba a ver la ventana del hospital, podía ver a esa chica viéndome fijamente. Yo lo único que podía hacer era cerrar los ojos. Cuando pasaron esas semanas, yo seguía en shock y no podía ni comer ni dormir bien. Mi esposa tuvo que cuidar a nuestros hijos, puesto que yo seguía lastimado de las piernas. Desde ese entonces, no paran de sucederme cosas extrañas y esta es solo una de las tantas anécdotas que me han pasado. Gracias por leer mi historia y te pido, Sailor, que le mandes un saludo a mi amiga que se llama Mitzi y a su papá que fue el protagonista de esta historia. Saludotes, Mitzi, y tu papá. Un beso. Te mando un abrazo a ti y al becario. Y recuerda que si encuentras a alguien a mitad de la carretera, no le hables, aun si es de día, pues esa puede ser la peor decisión y de la cual puedas arrepentirte para toda tu vida. No, amigas, a mí se me dan miedo las cosas de la carretera. Y justo... No me acuerdo qué podcast de terror estaba escuchando ayer y también contaban algo en la carretera y yo de que... Cruz, cruz. Lo bueno que yo no sé manejar, amigas, así que... Veo muy poco probable que me pase de que algo estando... Algo así de que estando solo en la carretera. Pero bueno, muchas gracias por compartir esta historia y vamos con la siguiente historia de Tombísima de la noche de hoy. Tenía a la flaca pelada. Todo empezó por el 2019, que durante una pelea grande que tuvieron mi mamá y su hermano, que, cabe aclarar, era devoto de la Santa Muerte, le dijo que le rezaría a la santa para que le diera donde más le doliera, que supongo fui yo. La verdad, nadie le tomó importancia, porque no era la primera vez que amenazaba con algo así, pero a los meses empecé a recaer en varios sentidos. Primero con mis gatos, que mi gato amaneció un día muerto, y mi gata, que recién acababa de dar a luz, casi andaba muriendo, y la llevamos al veterinario, y nos dijo que era una diarrea infecciosa. Le dimos medicamento, pero sus gatitos no pudieron salvarse, y murieron uno por uno frente a mí, que realmente sí me dolió verlo. Al poco tiempo, empecé a perder tanto mi estabilidad mental, tenía muchísima ansiedad, cosa que yo no experimentaba. Al igual que empecé a subir muchísimo de peso, y el cabello se me caía a montones. Al llegar a un punto, que me sentía muy deformado, no me podía abrir el espejo por toda la dismorfia que me causaba. Todo esto pasó durante mucho tiempo, al mismo tiempo que empecé a experimentar muchos sueños raros. Sueños que empeoraron, cuando empecé a sentir que se me subía el muerto, o que alguien se sentaba en la cama, a un lado de mí, hasta que un día soñé que me descuarticaban, y me levanté asustado, pero me quedé inmóvil, porque al igual que otras veces, se oía que alguien estaba conmigo, y nomás me quedé serio, y empecé a escuchar que alguien se reía detrás de la ventana, y yo no podía hacer nada porque tenía miedo de que viera que estaba despierto. Esto dejó de pasar por un tiempo, que creí que estaba mejor, porque estaba empezando a sentir control en mi vida, hasta que empecé a sentir un bulto en mi ojo. Al igual que sentía tics en mis párpados, como si mis nervios me fallaran, no le tomé importancia porque supuse que era algo causado por la ansiedad. Hasta que un día, iba camino al trabajo, y la vista se me oscureció, y no supe qué hacer, solo me orillé a la pared, y me quedé ahí hasta que pude ver. Le conté a mi mamá, y me llevó a un especialista pensando que quizás tenía mal la vista, y necesitaría lentes, pero lo que nos dijo nos sorprendió. Nos dijo que tenía un parásito en el ojo, y que necesitaba tratarlo lo antes posible si no quería perder la vista. Total, empecé a tratarme pero me sentía muy tenso. Una noche, soñé que me levantaba y me iba hacia la cocina, y me daba olor a una peste horrible, e iba a asomarme, y lo que vi, eran mis gatitos tirados, desnutridos, llenos de gusanos. Yo nomás me quedé viéndolos porque estaba en shock, y me volteé para ir por los huaraches y enterrarlos. Y cuando me di la vuelta, escuché que alguien abría la puerta de atrás, y grité el nombre de mi hermano, pensando que era él, pero nadie me respondía. Me fui a asomar y no había nadie, y yo solo me quedaba ahí pensando que qué estaba pasando. Cuando fui a mi cuarto, abrí la puerta, ya todo estaba oscuro, ya era de noche, y eso me hundió más porque yo no entendía nada de lo que estaba pasando. Y de repente, escuché que alguien corrió detrás de mí, y yo lo seguí para ver quién era, y no había nadie. Entonces, sentí un dolor horrible en el ojo, y me fui corriendo al baño a verme al espejo, que era, y cuando abrí la puerta, lo primero que veo es el lavamanos con los gatitos ahí, llenos de sangre y caca por todos lados. Y yo me caí hacia atrás del susto, sentí que algo me había explotado, y empecé a sentir que el ojo me sangraba. Yo estaba ahí en el piso, tapándome los ojos para que me dejaran de sangrar, asustado, llorando, y escuché a alguien reírse en el pasillo. Me levanté, y empecé a aventar del miedo, y lo que veo al final del pasillo, es una figura negra, y me levanté de golpe. Me había orinado del susto, juro que jamás me había asustado tanto en mi vida. Los días habían pasado, y yo estaba súper paranoico por todo. Entonces, en el trabajo se me acercó un señor, que yo sabía que hacía limpias porque ya era cliente mío, y me dijo que no quería decirme, pero que ya tenía rato viéndome, y me dijo que tenía a la flaca pegada a mí, que alguien me quería haber hundido desde que muriera, y me quedé solo serio, porque no sabía qué pensar. Total, terminando mi turno fui a visitarlo, a pedirle que me hiciera una limpia, que me ayudara, o al menos que terminara todo, si eso significaba morir, y me dijo que me ayudaría porque lo que habían estado haciendo conmigo era algo muy malo, acabarme desde adentro poco a poco, carcomerme, duró como una hora sin otro trabajo. Cuando terminó, me dijo que no me preocupara, porque todo lo que me hicieron se devolvería de la peor manera. Pasé el tiempo, y empecé a sentirme mejor, no físicamente, pero sí mentalmente. Llego un día del trabajo, y veo llorando a mi mamá. Me dijo que venía del hospital, porque a su hermano lo tenía ahí, ya casi en las últimas. Le dijeron a mi mamá y a mi abuela, que cuando llegó tenía VIH, que ocasionado a esto, y a sus adicciones, tenía tuberculosis, cirrosis, hepatitis, anemia etapa 3. Mi mamá fue la única que al final lo cuidó, porque sus demás hermanos no quisieron por todo lo que les hizo. Al tiempo falleció, pero mi mamá me contó que el día que falleció, durante la madrugada, dice ella que producto a todo el medicamento, tuvo una alucinación, y se levantó a pedirle perdón a una señora, que le diera más tiempo, que no quería irse, y que de repente se vació, se le salieron coágulos de sangre, y que ahí mismo falleció. Ya pasaron unos meses de eso, y nunca les quise contar a mi familia que me fui a hacer una limpia, por miedo al que pensarán. Gracias por escucharme, Sailor. Ay, amiga, pues qué miedo. Muchas gracias a ti por compartir tu historia. Se respeta que no hayas querido comentarles que fuiste a hacerte una limpia, pero la verdad siento que sí, fue lo mejor que pudiste haber hecho. Y pues mira, ahí mismo se vio a quien se le regresó todo ese mal al doble. Muchas gracias por compartir tu historia, y vamos con la siguiente historia retumbísima de la noche de hoy. POSESIÓN EN EL HOSPITAL Hola querida Sailor. El día de hoy te vengo a contar una historia que sé desde principios de año, pero por una u otra cosa no había podido mandar, incluso hasta había perdido los videos. No diré nombres, direcciones, ni mucho menos fechas, por obvias razones. Comienzo. Todo comienza una noche en que mi hermana se encontraba de guardia dentro de su trabajo. Si has ido a algún hospital, te habrás dado cuenta que las enfermeras siempre se encuentran en un tipo de recepción. Ellas se encontraban haciendo sus cosas alrededor de la 1M, cuando comenzaron a escuchar ruidos provenientes del fondo de un pasillo, exactamente del baño de los pacientes. Todas se voltearon a ver, a preguntarse si todas escuchaban lo mismo, y efectivamente, comenzaron a hablar entre ellas y a preguntarse qué hacer. Obviamente como enfermeras, está el temor de que esté algún paciente que se sienta mal o le esté pasando algo, así que decidieron ir todas juntas. Se encontraban todas afuera de la puerta de los baños, donde provenían los ruidos, y escucharon que una voz ronca decía, son seis. Y esa misma voz, como hablando consigo misma, decía, no, 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 son siete. Justo era el número de enfermeras que se encontraban afuera, a punto de abrir la puerta. Con miedo, decidieron entrar y se encontraron con una persona que trabajaba en el hospital, que al parecer estaba bajo los efectos de sustancias. Esta persona estaba tirada en el piso hablando con voz ronca, y diciendo cosas sin sentido, como si estuviera hablando consigo misma. Las enfermeras comenzaron a preguntarle si se encontraba bien, que qué pasaba, y la persona solamente intentaba aparentar que todo estaba normal. Se la llevaron a una oficina para mantenerla vigilada entre todos, con miedo de que les pudiera hacer algo, y se pusieron a llenar hojas intentando aparentar que todo estaba normal. Sin embargo, tenía movimientos desarticulados y hablaba en un idioma raro. Un doctor que estaba ahí mismo les dijo que el idioma que estaba hablando era hebreo, que no sabía exactamente qué decía, pero sabía identificarlo. En este momento es cuando son grabados los videos que adjunté. En uno ponen música porque tenían mucho miedo. Obviamente puse stickers por su confidencialidad. Ay, amigas, yo ya los escuché. O sea, más que nada no son videos, son audios. Se los voy a poner, aunque ajá, como justo en uno hay música, no voy a poder poner todo para que no me llegue el copyright de YouTube. Pero bueno, ahí les va. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Seguía pasando la noche y todos con miedo. Un camillero que iba pasando se dio cuenta de la situación y comenzó a hacerle preguntas. ¿Usted cree en Dios? Debería encomendarse a él. Y esta persona se puso súper agresiva. Posteriormente dijo que quería salir al baño y la dejaron salir. Y todos cerraron para que no volviera a entrar y se escuchaba como estaba muy furiosa y seguía hablando sin sentido. Ya pasó la guardia y pues obviamente se reportó a la persona y la despidieron. Juzga tú con los audios que envié. Solo imagínate estar trabajando y que pase eso. Manda saludos a mi hermana que le ha vuelto fan tuya, a mi gatito y a mí. Tengo muchas historias de mi abuelo también cazando brujas, viendo aliens, encontrando mucho dinero. Mi abuelo era muy perceptivo. Me dices si las quieres escuchar. Saludos a ti y a tu hermana y a tu gatito. Muchas gracias por compartir esto. Y sí, si tienes más historias, aprovecha para mandarlas que en este mes se hacen varios sí. Lo loquísimo que se escuchaba todo. Si de por sí siento que trabajar en un hospital de guardia de noche ya da muchísimo miedo. Imagínense trabajar haciendo una guardia y escuchando todo eso. Sajo cero. Pero bueno amigas, las cosas buenas tienen que acabar y esta edición de historias de tu misima ya casi acaba. Vamos a pasar con las últimas historias de la noche de hoy. Y antes de eso, volviéndoles a recordar que si ustedes tienen alguna historia que quisieran compartir, la pueden mandar al correo que aparece ahora en pantalla. Vamos con las últimas historias. Esta historia no es mía, es de mi mamá. Pero cada vez que nos la cuenta, se nos paran los pelos, ya que mi mamá lo presenció todo. Te la contaré desde la perspectiva de mi mamá. Resulta que mi abuelita vivía cerca de la casa de su cuñada, y todos los años le festejaban a la Virgen de Guadalupe. Ese día, mi mamá tuvo una discusión con el cuñado de mi abuelita, que venía siendo como mi tío político. Entonces, este señor se enojó con mi mamá, pero no pasó a mayores. Pero en los días, durante una noche, ya estábamos todos acostados. Y en el cuarto donde dormíamos, había una ventana grande, por la cual se alcanzaban a ver las ramas de un árbol que estaba en el patio. Esa noche corría mucho viento, y podías ver las ramas sacudirse. Entonces, mi mamá empezó a gritar, ¡Ahí viene! Entonces, todos despertamos de escucharla gritar, y mi mamá gritando y llorando, señalaba a la ventana diciendo, ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! Mi cama estaba a un lado de la ventana. Entonces, me entró un miedo paralizante. Mientras tanto, mi mamá seguía gritando, ¡Ahí está! Mi abuelita le decía, ¡No hay nadie en la ventana! Entonces, yo volteé a la ventana, ya que mi abuelita había confirmado que no había nada. Que solo eran las ramas que se sacudían con el viento, y que se reflejaban en el vidrio. Y eso era lo que todos veíamos. Pero mi mamá insistía que ahí estaba, llorando y gritando. Todos tratábamos de calmarla, pero ella seguía gritando lo mismo. Llegó el momento, en que señalaba a la ventana sin gritar ni llorar. Todos volteados hacia la ventana al mismo tiempo. Y estaba una enorme lechuza, que se sostenía con sus patas de la protección de la ventana. Al momento de letear, se movía toda la protección. Todos nos espantamos, y ese animal volaba y quería entrar por otra ventana. Entonces, todos comenzamos a gritar, pero mi abuelita nos cayó a todos. Mi abuelita era muy devota de San Judas Tadeo. A lo cual, empezó a rezar con Biblia en mano, y la lechuza empezó a letear con más fuerza. Para lo cual, mi abuelita empezó a rezar un rezo, pero al revés. Tomó su rosario con su mano, y con él simulaba pegarle algo. Durante unos segundos, y esa cosa poco a poco se fue alejando. Después de llorar y gritar, nos quedamos dormidos. Por la mañana al día siguiente, mi abuelita dijo que iríamos a visitar a mi tía. Pero mi mamá no nos quiso acompañar, ya que se había peleado con el esposo de mi tía, mi tío político. Solo éramos mi abuelita y yo. Llegamos a la casa de mi tía, y en cuanto entramos, mi tía le dijo a mi abuelita. ¿Qué crees que pasó? Encontramos a Rafael, mi tío político, desnudo y golpeado en el patio. Ven para que lo veas. Pero como yo estaba pequeña, no me quisieron llevar. Pero la seguí hacia el cuarto, y por una rendija de la puerta estaba viendo. Y ahí estaba mi tío todo golpeado, por todo el cuerpo, como si lo hubieran azotado. Es lo que alcancé a ver desde la rendija de la puerta. Al verlo, mi abuelita se regresó. Me tomó de la mano y me dijo, nos vamos. Yo no entendía qué pasaba. Al llegar a la casa, mi abuelita me mandó a jugar. Pero como yo quería saber, me puse a escuchar el chisme tras la puerta de mi abuelita. Le dijo mi amá, la lechuza era tu tío Rafael. Después, nos enteramos que era brujo, y hacía limpias a los narcos. Y un día, lo mandaron llamar de otro estado para que hiciera trabajos de limpio a otro narco. Transcurrieron dos días, y lo encontraron calcinado, y sus hijos lo reconocieron por una esclava que llevaba. Un saludo para mi hermana Xiomara, mi amá Mari, y yo, Ilia, desde Mazatlán, Sinaloa. Saludos Xiomara, Mari e Ilia hasta Mazatlán, Sinaloa. Un beso. Te invito a la playa de Mazatlán para que te des otras vacaciones y te desaparezcas de YouTube otro mes. Besos TKM. Ay amea, te voy a tomar la palabra, aparte hace mucho que quiero ir a la playa. Todavía no, porque todavía me faltan mis videos, pero ajamia. Muchas gracias por compartir esta historia, y ay amea, hasta eso que en este video no he tocado tantos relatos de brujería. Bueno, igual y siento que porque nos los acabamos con el último de Tumbisima, que solo eran relatos de brujería. Pero bueno, vamos con la siguiente historia de Tumbisima de la noche de hoy. Lo que vi en mi closet. Me llamo Yahaira. Te quiero contar una de las mil historias de mi hermana. Siempre le pasan cosas que me parecen imposibles que le puedan pasar a alguien. Te lo voy a redactar en primera persona. Esto pasó el año pasado. Duermo con una lámpara todos los días, pero como todo estaba más tranquilo, la apagué para no gastar tanta luz. Estaba acostada, dándole la espalda a mi espejo. Del lado del espejo hay un tipo closet. Lo hizo mi papá. No tiene puerta, pero así es. Son solo suéteres colgados. Estaba dormida cuando escuché entre mis sueños y la realidad la novela nuevísima Atrévete a soñar. Abrí los ojos. Apagué mi celular. Fui al baño. Regresé y volví a acostarme igual, dándole la espalda al espejo. Volví a escuchar claramente la novela. Pero yo entré dormida. Sabía que ya había apagado mi celular. Ni abrí los ojos pensando que eran mis sueños. No sé cómo explicarlo, pero oh. De repente, de repente, empiezo a escuchar el Ave María. Tan pero tan hermoso. Pero escucharlo a las 2, 3 am no es algo que me parezca lindo. Abrí los ojos. Seguía escuchando el Ave María. Sentí la necesidad de voltear al closet. Yo sabía que ahí había alguien. Volteé al closet. No te miento. Había algo ahí. Era el cuerpo de un hombre. Algo alto. De lo mejor un ochenta o un ochenta y cinco. Tenía cabeza de cabra. Unos dientes enormes como de burro. Tenía una pata del mismo animal. Cabra, cebra, quién sabe Sailor. Me volteó a ver y se movía de adelante hacia atrás. Como en un portabebé. Me senté para prender la lámpara. A unos pasos de mis pies está el closet. O sea, que tenía que estar a centímetros de eso. Al sentarme para prender la luz. Con los ojos cerrados. Solo tentaba la mesa hasta llegar a la lámpara y poder prenderla. Esa cosa se empezó a reír horrible. Lo vi y peló sus dientes. Prendí la luz y ya no había nada. Me dormí como si nada. Volví a despertar y fui al baño. Volví a apagar la lámpara. Me acosté y volví a empezar a escuchar el Ave María. Otra vez, sentí la necesidad de voltear a donde mismo. Sabiendo y sintiendo que había algo. Volteé. Pero esta vez había una monja. Fea. Fea como la de la película de la monja. El Ave María se empezó a escuchar feo. Era como que cada palabra que decías iba distorsionando poco a poco. Era como si voces bonitas fueran bajando el volumen. Mientras que voces horribles iban subiéndolo. La monja me volteó a ver. Y sentí como todo el cuerpo se me puso frío. No podía dejar de verla. No me podía mover. No podía creer lo que estaba viendo. Eso. Estiró el brazo con una cruz de madera en la mano. La volteó de cabeza y... ¡Ay Dios mío! ¿Cómo te explico lo que estaba sintiendo? Me sentí tiesa. En eso, se ríe. Se ríe mientras me ve con una cara como de ¡Mírame! ¡Muérete de miedo! Me senté a prender la luz. Pero me sentía tan pesada que no podía avanzar. Con una mano me tapé los ojos. Con la otra, apretaba la colcha para agarrar vuelo y avanzar. No me paré. No me hinqué. Sentada me arrastraba. Espero me entiendan. No sé explicarme. Sentada, ya en la orilla de la cama. Tocaba la mesa intentando otra vez prender la lámpara. Estaba a punto de prenderla. Y sentí un empujón muy fuerte. Pero no me dolió nada. Me quité la mano de los ojos. Y estaba otra vez sentada en mis almohadas. Donde estaba al principio. La monja no se dejaba de reír. Y cada vez el Ave María sonaba peor. Me aturdía. Otra vez me arrastré hasta llegar a la lámpara. La prendí. Todo se cayó. Poco a poco me quité las manos de los ojos. Ya no había nada. Ya no volví a apagar la luz. Me dormí y listo. Bueno, dejemos la primera persona y regreso yo otra vez. Yo no sé qué tiene mi hermana. Si a mí me pasa eso, yo me muero en ese momento. Mi hermana hasta se pudo dormir y fue al baño después. Es muy fuerte en realidad, aunque le pasan muchas cosas horribles. A mí también me han pasado varias. Te dije que esto iba a estar largo. Pero si así lo quieres, te puedo volver a contar otras historias que les van a parar los pelos como a mí. A mi hermana también se le paran, pero al parecer se le bajan luego luego. Te saludo desde Guadalajara. Mándanos porfi un saludo a mi hermana y a mí que nos enamoramos de tu versión bato hetero. Bueno, un saludote Guadalajara a ustedes dos. Un besote. Muchas gracias por compartir esta historia. Y con esta terminamos esta edición de Dura Tumbísima. Me encantó terminarla con una historia de una monja como yo hoy, amigas. Espero se hayan entretenido mucho en esta edición Dura Tumbísima. Les recuerdo, amigas, que por ser octubre les voy a estar trayendo una edición semanal de Historia Dura Tumbísima. Esta semana, sí lo logro, sí lo logro. Van a ser dos. Creo que voy a estar subiendo el capítulo semanal como el viernes o sábado de cada semana. Ahí vemos, amigas, pero como les digo, me atracé un poco por enviciarme con juegos. Así que esta semana tocan dos y luego van a faltar otros dos. Y pues a ver qué otros videos se me ocurren para estas fechas, amigas. No olviden suscribirse a este canal y activar esa maravillosa campanita de notificaciones para que les llegue una notificación nueva cada vez que Sailor Fag, o sea, yo, suba un nuevo video a su canal. Procedo a despedirme, amigas. Muchas gracias por acompañarme. Y si tienen alguna historia, aprovechen para mandarlo, que ahorita van a hacer falta muchas historias. Espero que tengan un bonito día, una bonita vida y, amigas, y recuerden, amigas, esta noche no vayan a dejar la puerta de su closet abierta. O si no tiene puerta, no se les ocurra voltear porque no les va a gustar lo que van a encontrar ahí viéndolos con una sonrisa. Buenas noches. Buenas noches.